El mundo es un pañuelo Dicen que el mundo es un pañuelo Así que como este pañuelo es mío Bienvenidos a mi mundo Pero no es cualquier mundo Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin flores Hay quienes no pueden imaginar un mundo sin agua En cambio yo, como mago, soy incapaz de imaginar un mundo sin cartas Sin ninguna de ellas No es cualquier cosa No es cualquier cosa No es cualquier cosa